Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por el lado de Richard o por el lado de la nota de parrilla que tenemos? Vamos con parrilla, que justamente la hace Richard también. Celeste Golpi, Cultura de Pinamar, se inauguró y está allá en el Teatro de la Torre. La muestra del León Ferrari sobre sus ilustraciones sobre el informe Nunca Más. La compartimos en el aire. Bueno, nos encontramos con Celeste Golpi en una apertura más de esta sala de exposiciones que viene avergando a muchísimos artistas durante este 2023, este 2024 también. Pero ahora con una muestra muy, pero muy interesante que tiene que ver justamente con el Nunca Más. Así es, es una muestra muy especial de León Ferrari, destacado artista plástico argentino. León ilustró el Nunca Más, que es el informe de la Conadep del año 84. Un diario lo reeditó en el 95 en forma de fascículos. Y Ferrari ilustró cada una de esas tapas. Y acá podemos apreciar algunas de esas ilustraciones. Está muy bueno porque la técnica que utiliza es el collage. ¿Es una técnica que este artista utilizó especialmente para este caso? Sí, es una de sus técnicas predilectas, como el ensamblaje. En el collage tiene la facilidad de montar diferentes imágenes que no tienen nada que ver entre sí, pero una vez juntas resignifican toda la cuestión. Es muy interesante, ¿no? Porque todo lo que significa el Nunca Más y ese momento para la historia argentina, el artista le da incluso hasta una vuelta de tuerca con este collage, porque justamente, como decís, busca expresar algo que va más allá del simple hecho del Nunca Más y de todo lo que ocurrió. Sí, tal cual. Gracias a esta muestra podemos hacer como una resignificación de ese informe a través de la genial mirada de este artista plástico destacado, de la historia del arte, representante del conceptualismo argentino. Un gran artista. ¿Esta muestra va a estar abierta hasta cuándo? ¿Cómo se puede venir a visitar? La muestra está disponible hasta el jueves 11 de abril. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, sábados y domingos por la tarde. Y si me permitís, los invitamos a todos este domingo 24, el día que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A las 18 nos juntamos en la Sala Municipal para hacer una recorrida. Y a las 18.30 en la Sala del Teatro Municipal se va a proyectar la película Argentina 1985. Así que los esperamos a todos. Gracias a ustedes. Ahí está, Celeste Balvin desde Cultura con esta propuesta para justamente la Casa de la Cultura. 98.9 Actitud